Hola, ¿qué tal amigos de TV Libertad? Nos encontramos en el municipio de Guanajuato Capital, donde hoy viernes 31 de marzo del año 2023 se vive una de las fiestas más especiales de este hermoso municipio guanajuatense. Hoy es el Día de las Flores y en esta ocasión le llevamos a conocer esta hermosa y única festividad de Guanajuato Capital. Se trata de una fiesta que sincretiza varias celebraciones, la primera de ellas el Viernes de Dolores, festividad que marca el inicio de la Semana Santa o Semana Mayor, y con ello se conmemoran los sufrimientos de la Virgen María en relación a los Siete Dolores, que según la tradición cristiana sufrió la Madre de Jesucristo por la crucifixión y posterior muerte de su Hijo en la Cruz. Esta festividad en Guanajuato se unió también a una tradición antigua de la ciudad en que se hacía algo así como un combate de flores, en el que hombres y mujeres acudían al Jardín de la Unión y caminaban alrededor del kiosco en busca de aquel o aquella persona especial para regalarse una flor a cambio de un beso. Y aunque se celebra a finales de marzo, el último viernes antes del Domingo de Ramos, esta fiesta del Día de las Flores también celebra la llegada de la primavera. En Guanajuato capital, esta celebración se ha convertido en toda una tradición única que atrae personas de todo México e incluso del extranjero, que se van fascinados con el espectáculo de luz, color y alegría en que se convierten las calles de la capital. Gracias a la presencia masiva de estudiantes universitarios en la ciudad de Guanajuato, esta fiesta se extendió a un día previo. Todo comienza el jueves en la tarde con la instalación de los primeros puestos de flores y recuerdos. Y por la noche, la ciudad entera te convierte en una gran fiesta, en la que se realiza un tradicional baile anual, el Baile del Día de las Flores. E innumerables fiestas privadas y públicas por toda la mancha urbana se desarrollan, muchas de ellas terminan hasta el día siguiente. Justo a tiempo, porque muy temprano, el viernes, el gobernador del estado, acude al jardín principal de la ciudad y junto con otras autoridades de la entidad, hacen un tradicional recorrido en el que regalan flores a la ciudadanía. Posteriormente, llega el momento en el que llora la Virgen y el gobernador y el presidente municipal reparten nieves, paletas de hielo y agua a toda la gente que acude al festejo. Y esa fue la fiesta del Día de las Flores. Así que ya lo sabe, si usted tiene una oportunidad el próximo viernes de Dolores y no tiene mucho que hacer, visite la ciudad de Guanajuato capital. De verdad, no se va a arrepentir de disfrutar un Día de las Flores en esta hermosa ciudad colonial. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.